La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bueno, se hace realidad gracias al esfuerzo, la tenacidad y el compromiso de mucha gente Porque los sueños, si bien es cierto, pueden nacer de una persona Una persona no lo puede hacer todo Y se necesita del compromiso de mucha gente Que se identifique con el sueño para poderlo llegar a concretar Más un sueño de esta magnitud En que había, pues prácticamente teníamos todo en contra Y muy pocas cosas a favor Para empezar, el hecho de haber propuesto crear un museo de niños En el edificio más temido y más aborrecido de los costarrecientes Que era la antigua Penitenciaría Central Ya con solo eso representaba todo un reto Desde niña, siempre tuviste una mirada vivaz y curiosa Que todo lo escudriñaba Los maestros se volvían locos Porque eras capaz de desafiar al más audaz Armar la discusión Y llegar a las más maravillosas conclusiones A las que nadie más había llegado Y por supuesto, finalmente Quedar como una de las alumnas favoritas Para ti, nunca existió lo imposible Siempre fuiste la primera en dar el primer paso En encender motores Y en general el amor suficiente Para echar a andar toda tu capacidad Dando todo y un poquito más Gloria siempre ha sido la amiga que sabe escuchar al corazón Cuando la boca enudece Y por eso, fuiste capaz de encontrar luz En medio de la oscuridad Tu amiga, Consuelo Rey Yo quería decirle felicidades, TV Para mí es muy importante este día de fiesta Yo sé lo que significa para ti El quinceavo aniversario del Museo de los Neños Yo quiero darle gracias a Dios por los dones y carismas Que el Señor ha depositado en tus manos Y que tú has sabido trabajar Y has entregado al pueblo de Costa Rica Esta gran obra que es el Centro Costarricense De la Ciencia y la Cultura Que alberga el Museo de los Niños Bueno, para mí y mis compañeros de la Junta Básicamente ha significado colaborar en lo que creemos todos Un gran proyecto Una gran idea de la Gloria Que solo con la transidad de ella se puede llevar a cabo Bueno, la Gloria definitivamente es una mujer maravillosa Una forma de ser imposible de describir O sea, realmente su legado No lo podríamos definir como que ya terminó Porque realmente sigue dejándolo Sigue estando, sigue estando presente Por ende, no podríamos hablar como un legado Sino como algo continuo De su sueño continuo De su sueño de aporte a esta gran institución De manera continua Definitivamente, doña Gloria Que es un ejemplo Un ejemplo para todos nosotros Parte de esta gran institución Es un ejemplo para la sociedad costalicense Porque ella nos ha enseñado a todos Que se puede Que se puede hacer las cosas Como ella dice En esta institución No existe uno Todo es posible Todo se puede hacer Bueno, este ha sido Un video de homenaje a la Gloria Les solicitamos A la Gloria Los compañeros En el escenario principal Para cuidar De su conocimiento De parte De todos Los funcionarios De ser de nuestra licencia De ser sin cultura Por su poder Por su apoyo Y por su trabajo Gracias 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 Doña Gloria De parte de todos los funcionarios Del Centro Costalicense De la Ciencia y Cultura Muchas gracias Por ese esfuerzo Por su trabajo Y por ese amor Que han puesto A este proyecto Durante estos 15 años Le doy un fuerte aplauso A la Gloria En esta noche Después de este video Por su trabajo De la Ciencia y Cultura